Hoy combinamos uno de los colores que más veces me habéis pedido, el color mostaza. Así que ya sabes, coge papel y lápiz porque comenzamos. ¡Hola, troyanos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, soy Rubén Troya, diseñador de moda y personal shopper. Hoy, como has visto en ese encabezado, vamos a hablar de uno de los colores que más veces me habéis pedido, el color mostaza. Pero antes de nada, te gustaría aprender a combinar todos los estampados, ya sean las rayas, los cuadros, los cuadros con rayas, flores con rayas, animal print, leopardo con flores, porque eso también se llaman estampados creativos. ¿Quieres aprender a todo esto relacionado con el estampado y cómo combinarlo? Ya sabes, aquí arriba te dejaré ese enlace. Otro detalle importante, te gustaría recibir correos electrónicos dedicados a la moda, uno semanal, además también de descuentos y ofertas y bueno, todo un montón de historias que se me ocurran por la cabeza. ¿Dónde vas a tener ese enlace para poder suscribirte? Aquí abajo en el cajón de descripciones. Te dejaré ese enlace donde al rellenar ese cuestionario, te empezarán a llegar todos esos mensajes. Recuerda, uno a la semana, que tampoco os quiero agobiar. Bueno, el color mostaza pertenece a la gama de los colores cálidos, concretamente es una combinación entre tres colores. Da la casualidad que son el amarillo, el marrón y también pigmentación en verde militar, así que ya lo sabes. Con eso lo que te quiero decir es que para obtener este color hay que hacer falta esos tres colores. También, bueno, haría falta a lo mejor un poquito de blanco, un poquito de negro, un poquito a lo mejor de otros colores o de azul. Pero que sepas que podrás combinarte, o sea, hacerte un outfit monocolor. De esta forma siempre lo que vas a conseguir es verte muchísimo más alta y muchísimo más delgada o más delgado. Siempre y cuando sea lo más parecida la tonalidad. Otra de las formas para crearte los outfits sería en efectos degradados, utilizando diferentes tonalidades dentro del mismo color del mostaza. De esta forma siempre te quedará espectacular. Al ser un color perteneciente a la gama de los colores cálidos, ¿cómo? Que todavía no sabes si perteneces a la gama fría, gama cálida o eres neutral, es decir, que te favorezcan tanto unos colores u otros. Te gustaría saber si eres estación de primavera, verano, otoño, invierno. De esta forma vas a poder saber exactamente cuáles son los colores que le favorecen a tu tono de piel, al color de tus ojos y al color de tu pelo. Siempre y cuando no esté teñido. ¿Quieres saber todo esto? ¿Dónde tienes ese enlace? Aquí arriba te voy a dejar ese enlace. Así que ya sabes que lo tienes ahí. Bueno, otra de las formas. Estábamos diciendo que el color mostaza pertenece a la gama de los colores cálidos. Con lo cual combinaría a la perfección con rojo, con naranja, amarillos, marrones, evidentemente. El color dorado también le quedaría espectacular. Así que de esta forma también lo puedes combinar con blanco. Recuerda que por su luminosidad se considera gama cálida y quedaría realmente espectacular. En el tema de los colores verdes, los que más le favorecen serían el verde oliva. Porque es un verde como que nos recuerda mucho al militar, pero tira como amarillento. O si no, el verde lima. A continuación te dejo un carrusel de imágenes para que puedas tomar ideas de cómo combinar el color mostaza con gamas cálidas. Te gustaría aprender a combinar uno de los colores más elegantes de la paleta de color, el azul Tiffany's. Y es uno de los colores más caros. Sí, sí, Tiffany's, como la joyería. ¿Quieres aprender a combinar ese color que mucha gente se piensa que es agua marina o turquesa? Y no, ni es turquesa ni es agua marina. Es el azul Tiffany's. Ese vídeo te lo dejaré aquí arriba. Así que ya sabes que ahí de esta forma podrás saber cómo combinarlo. ¿Qué te ha parecido este carrusel de imágenes? La verdad es que tienes un montón de ideas para llevarlas a tu vida diaria. Y de esta forma, oye, pues siempre sacarte mucha más variedad a la de combinar. Que parece que últimamente acabamos clonados y vamos todos como iguales, las mismas tonalidades. Pero ya sabes que de esta forma siempre podrás crearte un montón de office. O también utilizarlo a lo mejor para tu casa, para cambiar los colores de tu casa. O por ejemplo, si te dedicas, yo qué sé, a la tapicería. Pues para saber cómo combinar los colores, para tapizar sillas, sillones o lo que haga falta. Así que ya sabes que también lo puedes utilizar en eso. O a lo mejor te gusta pintar, pues ya sabes que de esta forma también puedes saber cómo combinar todos esos colores. Bueno, hemos dicho que pertenece a la gama de los colores cálidos. Da la casualidad que cuando los combinas con los colores neutrales, queda realmente espectacular. ¿Cómo? ¿Cómo dices? No sabes cuáles son los colores neutrales. Pues eso es muy importante. Porque los colores neutrales no pueden faltar en tu fondo de armario. Porque gracias a ellas te vas a crear un sinfín de office. Pero no te voy a hacer un spoiler de cuáles son y cómo combinarlos. Porque recuerda que aquí arriba te dejaré ese enlace. Así que ya sabes que lo tienes ahí. Bueno, hemos dicho que pertenece a la gama de los colores cálidos. Pero de la casualidad que lo puedes combinar también con la gama de los colores fríos. Como son por ejemplo los morados, los verdes o los azules. El negro y el gris también se consideran gamas frías. Con lo cual también te va a quedar espectacular. A continuación te dejo un carrusel de imágenes para que puedas tomar ideas de cómo combinarlos con la gama de los colores fríos. ¡Gracias! 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 ¿Te está gustando el vídeo? ¿Te está gustando o sí o no? ¿Qué es lo que quiero? Que me dejes un comentario aquí abajo. Que luego nunca me dejas nada. Y que le des así al pulgar. De esta forma yo sabré que este vídeo te ha gustado. Además, ¿por qué no me sigues? Estoy viendo que no me sigues y yo lo que quiero es que me siga. Recuerda que mi objetivo es programizar el mundo. Y si no me sigues, pues no lo voy a conseguir. Así que ya sabes, dale aquí abajo al botoncito de suscribirse. Le das ahí al botoncito de suscribirse. Y al lado tiene la campana. Tienes que darle también a la campana. De esta forma, cada vez que yo subo un vídeo o algo en la pestaña de la comunidad, te va a llegar esa notificación. Si te suscribes y no le das a la campana, no te llegan las notificaciones. Si le das a la campana, no funciona. Así que te tienes que suscribir si quieras o no quieras. O si no, aquí abajo en la esquina tienes un botoncito en rojo que dice suscríbete. Pues le das ahí a suscribirse. Y de esta forma también lo vas a poder conseguir. Así que ya sabes que los tienes ahí. ¿Te gustaría aprender a combinar el color naranja? Que es gama cálida, recuerda. Pero quieres aprender a crearte un montón de outfits con este color. Donde tienes ese vídeo, aquí arriba te dejaré ese enlace. Así que ya sabes que lo tienes ahí. Vete a verlo porque créeme que te va a encantar. ¿Te ha gustado el color mostaza? ¿Ya has tomado un montón de ideas para combinarlo? Espero que sea así. Y ojo, que yo te vea. Así que ya sabes, etiquétame en tus redes sociales. Para que de esta forma yo te pueda ver que tú has combinado este color. Así que ya sabes, etiquétame en tus fotografías. ¿Dónde tienes los enlaces para que me puedas etiquetar en todas las redes sociales? Aquí abajo en el cajón de descripciones tienes todos los enlaces de todas mis redes sociales. De esta forma te será mucho más fácil el poderme etiquetar en ellas. Siempre y cuando, ojo, también tenga los perfiles en abierto. Que eso también es interesante. Pues si lo tienes en privado entonces nunca me van a llegar. Bueno, Trojanos y Trojanos. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro capítulo. Pasad buen día, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Chao!